cuando eres seiyu me queda perfectamente claro que lo que más tienes preciado es tu voz con ella hablas con ella actúas con ella cantas con ella le dice a ivaina majotomita dame más el punto es que he decidido hacer un pequeño top así es en serio pequeño no hay muchas que digamos así es sellos que literalmente perdieron la voz hablamos de esos adorables series que perdieron su mayor instrumento de trabajo empezar con a ivaina no había muchas había que rellenar el punto es que ivaina en algún momento sufrió cierta pérdida de bosque a diferencia de otras no fue tan grave normal en sus tiempos iniciantes era una chica extremadamente expresiva dejándose ver en algunos streams totalmente ronca o sin hablar mucho obviamente ni va a faltar esa que está luchando porque hay vaina no adopta a chiharu aimi como todos sabemos antes cometía errores graves al cantar pero el más grave llegó al acabarse la garganta cantando en una canción cuando van dream recién empezaba y eran apenas cuatro miembros o tres el punto es que ahí ni ya era lujuriosa bueno ya se andaba dando la midas con ayaza el punto es que en pleno concierto se quedó literalmente sin voz no hay vídeo pero ella misma cuenta cómo se quedó sin voz en ese vídeo pasar obviamente sin menos a más a yuka osaki así es esta adorable core y a la japonesa la más pura del lugar que tuvo cierto incidente incidente que remuneró cabrón a su empresa el punto es que perdió la voz literalmente no podía ni siquiera hablar la cara principal de kimono friends no podía emitir una sola palabras siendo así totalmente apoyada por la empresa y por los del elenco de kimono friends en los cuales estaban varias y hay vaina y por último así es momoyo koyama que es bastante obvio a finales de 2019 se anunció que momoyo se tomaría un hiatus aprovechando la reciente pandemia pues se había operado las cordas vocales según sus propias palabras siempre tuvo una lesión que le provocaba molestias y en algunos casos dolor y que normalmente era controlable con medicamentos sin embargo la cara sin embargo la carga de trabajo empezó a ser insoportable el padecimiento decidiendo tomar un descanso operarse aprovechar el hiatus y regresar y ahora está bien pero durante un tiempo vimos como momoyo koyama sin poder emitir una palabra y utilizaba un cartel para comunicarse con aibaina diciéndole dame más incluso aibaina en algún momento tuvo que conducir ella sola el programa ya me imagino las relaciones que tenían wey con momoyo koyama tratando de decirle dame más o párale que me están lastimando la cintura sacando un cartel eso no creo que vaya y como siempre si te ha gustado el vídeo dale like suscribirte para más vídeos yo soy yari que me largo ahora mismo